¡Basta, idiota! ¡Este noticiero es una mugre! ¿Quieres que nos devuelvan el horario de la tras, 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 tras noche? ¡Oh, no! ¡Lo recuerdo muy bien! Son las 5 de la mañana y aún nadie contesta la pregunta ¿De qué color es este pájaro amarillo de color amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen, idiotas! Es una pregunta tan burdamente ridícula como el supuesto premio que tenemos ¡Llamen, llamen! ¡Gasten su dinero! ¡Llamen, llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen, llamen, llamen! ¡Llamen, llamen! ¡Llamen, llamen! ¡Seis años de concursos! ¡Fueron suficiente humillación! ¿Concurso? ¡Llamen, llamen! ¡Por favor, llamen, llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! ¡Tengo todo lo que tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Llamen, llamen! ¡Llamen, llamen! ¡Llamen, llamen!